Buenas noches, Salamanca, ¿qué tal están? Bueno, aquí está el equipazo de todos los sábados aquí en el Café Palladium. El Pony, Javi y yo, Andy Carlos. Bueno, estamos aquí todos los sábados dándolo todo, bailando salsa, bachata, guizomba, bien rico. Y bueno, aquí un servidor, el Pony, que va a decir unas palabras aquí, que van a hacer los sábados. Bueno, os habla Café con Leche, leche y café. Bueno, bueno, en serio, tío. Miren, estáis todos invitados aquí en el Café Palladium todos los sábados. Hay una gozadera de la linda. Salsa, guizomba, bachata, Javi y Jenny, Giovanni y Carlos, Bonnie. También tenemos a Henry Santos, que lo vamos a ver el próximo día como Jenny. Y estáis todos invitados a pasar aquí una noche estupendísima. Goza pelota, eh, yo. A ver, en otras palabras, los sábados estamos armando aquí el mejor jaleo que hay. Estamos ready aquí los sábados armando lo mejor. Bachatita, guizombita, merengue, también le tiramos a merengue lo que baila en merengue. Los talleres también, estamos los sábados haciendo talleres de guizomba. El otro negro, el negro café. No, yo era café, eh. Café con leche, café con leche. Estamos haciendo aquí tranquilamente los talleres los sábados y está, está de pinga, como dicen los cubanos. El nuevo equipo, café con leche. Goza pelota, sin complejo, vamos. Ahí nomás. ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡La cueva que sí! ¡La cueva que sí! ¡La cueva que sí! ¡Viva la comida y mi sol! ¡Veisitame! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ahora soladas! ¡Vamos! 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 Me gusta, debería jugar ¡Venga, duplica! La luna con las estrellas Porque no es suficiente Fíjense Para la mujer Que no es sufrir por el sol De los niños de corazón Acerco con el luz Para creerlo con mi alma Y a tu tenerlo todos los días Mientras yo también Alma la mía Alma la mía O sea 1 4 1 2 3 2 4 5 5 6 7 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!